Para la familia, la familia que solicitó el tema, un tema de Nelson Cancela, por ahí les hace un placer, con mucho cariño y respeto, toda la gente de Balcones de Alcalá, presentes en esta super noche, 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 de fiesta hoy, en honor a San Judita Sadeo, y en honor a mi compadre Antonio Alonso, muchas felicidades de su cumpleaños. Por ahí vamos a continuar con más de los temas, con el tema de Moviendo la Cocina, suena y dice... Bueno, 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 échale compay, las cubas que te traigo pa' que muevas la cocina, muevas la cocina, muevas la cocina, la cumbia que te traigo pa' que muevas la cocina, muevas la cocina, muevas la cocina, la cumbia que te traigo pa' que no bailes sola, muevas la cacerola, muevas la cacerola. Actrices mexicanas, yo te saludo. La cumbia que te traigo pa' que muevas la cocina, muevas la cocina, muevas la cocina, la cumbia que te traigo pa' que no bailes sola, me voy la cacerola, me voy la cacerola. La tumba que te traigo pa' que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La tumba que te traigo pa' que no bailes sola Me baila cacerola, me baila cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dame mamita linda, mueveme la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dame mamita linda, mueveme la cacerola Y pa' que me dice un otoño, Alonso Hey, échale compadre La tumba que te traigo pa' que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La tumba que te traigo pa' que no bailes sola Me baila cacerola, me baila cacerola La tumba que te traigo pa' que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La cubia que te traigo para que no bailes sola Me voy a la cacerola, me voy a la cacerola Bueno, 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 bueno Echalo compay Para que no bailes sola, para que no bailes sola Dame mamita linda, me voy a la cacerola Para que no bailes sola, para que no bailes sola Dame mamita linda, me voy a la cacerola Llegó el sabor Marbana raza linda de aquí de actrices mexicanas Para que no bailes sola, para que no bailes sola Dame mamita linda, me voy a la cacerola Para que no bailes sola, para que no bailes sola Dame mamita linda, me voy a la cacerola Vamos a bailar, vamos a bailar Para mi compadrito Miguel Ángel García Allá vamos a el Rey Nuevo León Buenas noches, fuerte los aplausos Que escuchen los aplausos hoy en esta super noche Noche, noche de fiesta, noche de cumbia Para toda la gente bonita Vamos a continuar con más de los temas Vamos a escuchar